Enredada sin poder Moverme Atrapada con necesidad De mirar el cielo De mirarme Perturbada en la oscuridad Agotada por la larga espera Me quedo sin fuerzas Puesta respirar Así Pasan los días Muriéndome Para renacer Agitada por la incertidumbre Vulnerable entre tanta hierba Me estoy transformando Y no hay vuelta atrás Me encontrando, revolucionando Abrazando mi fragilidad Está sucediendo Sucede ya Y al fin Reconocerme Sentir, sentir Enredada 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 Y al fin Reconocerme Sentir, sentirme Florecer Enredada 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 Estoy a la Estoy floreciendo Estoy floreciendo Mi amor Floreciendo Estoy floreciendo ¡Gracias!